Bueno, en el año, el 21 de marzo del año 2016, la muchacha con que yo tuve una hija fue a alumbrar el hospital Niño Jesús, pero yo no pude estar presente en el momento del parto por cuestiones laborales. Después, a medida que iban pasando los meses, yo pendiente de la niña en todo, alimento y todo, pero le veía que no tenía parentesco ni con la familia de ella, ni con la familia mía, y las hijas mías por lo general todas tienen parentesco. Entonces, no sé, andaba con unas dudas y como desde cuando la niña cumplió los dos años, pues la duda seguía creciendo, pero no tenía de pronto el recurso en el momento para hacer una prueba ADN, ya que es un poquito costosa. Un día ya seguía llevando a la niña al parque, compartiendo con ella, pero siempre con esa zozobra de que no era hija mía, hasta que un día hice lo posible para hacerle la prueba ADN y llevé a la niña, le comenté a la mamá que la iba a llevar para Barranquilla a comprarle unos zapatos y le hice la prueba ADN y arrojó que la prueba ADN era incompatible de la niña conmigo. Le comenté a la muchacha lo que estaba pasando, que la niña salió que no era hija mía, que si ella había estado con otra persona, me hiciera el favor y me comentara, que me dijera la verdad, que igual, saltó con la muchacha y yo le comenté la situación. Cuando le comenté la situación a la muchacha, en el momento que estaba hablando conmigo, le comenté que lo más seguro es que ella tuviera la hija mía y yo la de ella, ella estalló en llanto y entonces no lo podía creer. Yo me puse de acuerdo con ella, intercambiamos números y le envié para los pasajes, ella estaba en Chimichagua, Cesar y se vino para acá, para Barranquilla y me permitió hacerle una prueba a la niña y una vez realizada la prueba salió que la niña sí era hija mía y era incompatible bastante grande y necesitamos ayuda de profesionales para que no siga de pronto, ya que hay niños de por medio y los más afectados van a ser ellos. Entonces ahorita tenemos eso en manos de abogados. Mucho emocional para ustedes, muy grande. Sí, claro, mucho porque yo ahorita veo a las dos niñas, por mí son mis hijas todas dos y pues no me quiero, primero quiero recuperar la que es de mi sangre y segundo no me quiero desprender de la que tengo ahorita legalmente, que sea mía, porque la verdad es que son criaturas de que las quiero tener y me voy a tratar de darle lo mejor, ya que yo veo que puedo tener las condiciones para hacerlo.